El juvenil protagonista de la famosa novela llevada al cine, llevada al teatro, la novela del padre, digamos de la literatura francesa, uno de los mejores historias, al revistro de esta lucha, el profesor Eduardo Dáviz. Adelante, Richard. Entra con violencia, a la tregua, a poner ahí está, llevándolo por delante prácticamente, el espantante soga, va a su característico topetazo, con ese abdomen voluminoso, prácticamente tremendo para el castigo, ahí está, llevándolo, Sobrerona lo tiene, D'Artañan, entra el anciano para castigar ahora, vamos a ver si lo hace, sí, no, entra D'Artañan, la patada se va. Ahora, el clásico y típico patada que aplican en la lucha Zabat los franceses, Zabat precisamente por un luchador francés, Zabat, que se defendía y atacaba y vencía así, aplicando esta forma de combatir. Está para el candado de costado, D'Artañan va para el encante, se va arriba para una torre, está en una torre, va a buscarlo, trata de hacerlo, lleva, sí, Sobrerona lo tiene, se revuelve rápido D'Artañan, va en la cuenta, no, se revuelve para evitar la cuenta a tres, no se vio esto, centro del ring por parte de D'Artañan, vamos a D'Artañan, vamos a D'Artañan, para el enganche, unas dos de brazos para afuera, presionando, trata de hacer martillo, no, lo tiene el martillo del anciano para castigar, golpe violento de antebrazo, lo tiene para castigar con violencia, hay diferencia de físico por supuesto, pero en eso, en este tipo de lucha no hay problema, el copetazo sí es tremendo, un hombre más chico puede doblegar con técnica y con capacidad a un hombre más voluminoso, lo tiene arriba cargado, le hace el volantín, una especie de calecita, y se lo lleva al profesor David, que vuela violentamente de nuevo, de lado a lado, quería intervenir para paralizar de alguna forma, violenta la caída, va a separarlo, D'Artañan quiere seguir el combate, no lo deja, el profesor David va a intervenir, déjelo, déjelo David, lo descalifica, lo descalifica, ganador D'Artañan entonces, y continuamos con la...